¿Habéis visto alguna vez algo que os gustaría tener en vuestra propia casa de manera rápida, gratis y legal? ¿Alguna vez os gustaría aprender a modelar en 3D de manera fácil, rápida y por qué no decirlo sin usar los programas convencionales como Cinema 4D, Zbrush y los otros? ¿Por qué sois demasiado vagos o tenéis demasiadas cosas en la cabeza como para aprender un programa de 3D en condiciones? ¿Estáis aburridos y no tenéis otra cosa mejor que ver en Youtube? Bien, pues seguidme en este tutorial en el que os voy a enseñar a crear vuestros propios modelos 3D de manera fácil y rápida y como he dicho, gratuita en una web que se llama smoothie3d.com y en la que, pues eso, podéis crear vuestros modelos 3D a partir de fotografías de manera muy rápida lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página oficial como ya he dicho, se llama smoothie3d.com a ver, smoothie3d.com vale aquí vamos a a usar los vídeos que siempre aparecen por siempre aparecen los vídeos así por el principio aquí os tenéis que registrar la página y una vez que os registráis fijaos fijaos voy a hacerlo desde el principio os registráis desde aquí registrar ponéis vuestro correo vuestro nombre vuestro apellido la contraseña el captcha todas esas tonterías y después os logueáis aquí está mi nombre de usuario pero la conseña que no la vais a ver o espero que no la veáis vale y nos logueamos y una vez logueado ya podemos empezar aquí tenemos ejemplos de modelos que ya ha hecho la gente para que lo veamos veis un ciervo una muñeca una ardilla nosotros vamos a hacer tres proyectos en total para enseñaros cada una de las funciones vamos a darle a new project y vamos a empezar por el más facilito que va a ser una copa vale vamos a irnos para hacer nuestros modelos para hacer nuestros modelos en base a nuestras fotografías lo primero y más importante es cargar nuestras fotografías cosas que hacemos dándole a imagen add y buscamos nuestra imagen en mi caso tenemos aquí una copa de premio que os la regalaré como premio a los buenos suscriptores que sois y vamos a empezar a modelar esto es una forma como se suele decir de revolución o sea veis que es básicamente un como un un cilindro narices un cilindro que tiene varias protuberancias y cosas así y os recomiendo que lo hagáis por piezas o sea esta parte por un lado esta parte por otro y luego las asas por otro no os preocupéis por la simetría con que hagamos un lado ya veréis como se puede arreglar el otro damos a este botón el tercero model to draw shapes by revolution como matrix matrix revolution bien esto es para crear el tipo de figuras que tenemos aquí vamos a ponernos aquí y con el ratón o con la tableta gráfica y con el mayor pulso posible tratamos de dibujar nuestra figura el contorno fijaos es muy simple tampoco os preocupéis demasiado ahora mismo por mantener la forma porque se puede editar después y con que dibujéis este lado está más que listo vale y lo cerramos por aquí en el medio pum vale y veis estos rombitos significa que nuestra copa se ha hecho maya el verbo se hizo hombre y perdón por esa referencia a los religiosos pero tenía que decirlo vale ahora otra vez por aquí a ver tampoco desde la línea del medio pero casi casi y vamos a hacer esto así vale y como siempre lo cerramos aquí en el medio ya solo quedaría la el asa perdón ya iba a decir la asa sí últimamente no sé qué me pasa que hablo fatal espera que la he liado un momento vale lo cual me sirve para explicar una cosa le damos a remover aceptar y nos lo quita vale vale podemos volver a empezar siempre tenemos una segunda oportunidad con cuidadín solo que me estoy dando cuenta de un detalle importante voy a volver a borrar voy a darle a remove aceptar hay que coger otra herramienta esta de draw smooth shape para crear figuras según el caso y formas que se vean suavizadas así que le damos aquí a ver si ahora perdonad tengo mis tumorcitos en la cabeza y por este lado la cuestión es crear el contorno lo mejor que podáis de todas maneras después lo vamos a ajustar mejor ahí y lo que ah vale eh ya me estaba asustando le damos aquí para mostrar el contorno y veis que salen como unos puntitos que vamos a usar para que se ajuste esto mejor a la malla a la foto perdón dir veis así así esto lo pegamos un poquito más para adentro quizá le damos a ok y activamos la simetría en el eje x si no me equivoco simetría en el eje x y ya tenemos esto por los dos lados perfecto tener en cuenta que la imagen va a ser la textura de la copa y la copa solo se va a ver bien por este lado pero esas cosas se pueden se pueden arreglar no os preocupéis vamos vamos a darle aquí con el botón izquierdo del ratón y vamos a ver nuestro modelo terminado perfecto aquí lo tenemos es bastante decente por este lado como ya os dije por este lado no está tan perfecto ni mucho menos pero bueno eso si sabéis un poquito de texturizado en otros programas yo creo que no deberíais tener mucho problema y esto sería una copa ahora para para poder llevarnos este modelo a otro sitio por ejemplo a Cinema 4D o algo si lo queremos llevar para hacer cosas con él tenemos que irnos aquí donde dice exchange que significa intercambio vale podemos de hecho en vez de exportar objetos podemos importarlos podemos importarlos en obj o stl que son formatos de impresión 3D para que lo sepáis podemos exportarlo a sketchfab que es una página web que seguramente hable de ella en otro vídeo que es una página donde podemos meter modelos 3D y podemos verlos en tiempo real en esa página web y los podemos rotar y todo export to share ways le materialice y sin perse estos tres son compañías de impresoras 3D para que si les pagan lo que les debes de pagar te imprimen tu objeto 3D y lógicamente te lo envían y también puedes exportarlo en obj que es lo que yo voy a hacer lo dejamos todo como está textura guardar obj tal y ya tenemos nuestro objeto y ahora por ejemplo si abriéramos nuestro cinema 4D realmente para hacer una página digamos gratuita está bastante bien para crear los modelos no es algo fuera del otro mundo pero es bastante bastante bueno bastante interesante y vamos a buscar model obj abrir aceptar y aquí tenemos el precio el premio a nuestro esfuerzo una magnífica copa que bueno podríamos editar desde aquí pero vosotros diréis donde está la textura ahora mismo la cargamos doble clic aquí y buscamos la textura que no es otra cosa que esto no deberíais estarlo viendo tenemos esto que sería la imagen de nuestra copa y aquí tenemos nuestro copazo aquí terminado vamos a quitarle la reflectancia porque no me gusta y esto ya estaría si quisierais arreglar la textura tendríais que mapear el modelo de la copa y arreglarosla para pintar un poquito por estas zonas y por estas zonas también para arreglar la copa pero yo creo que para el ejemplo nos puede servir perfectamente ahora primer modelo terminado y con éxito ¿veis? si hacemos un render aquí tenemos nuestra copa maravilloso vamos a irnos a por el segundo modelo le damos a proyecto nuevo y le damos a aceptar vale en nuestro segundo proyecto vamos a modelar una guitarra cogemos la imagen añadir y yo voy a buscar la imagen de mi guitarra aquí está y seleccionamos la segunda opción para dibujar formas destruidas para que sea según el contorno que dibujemos pero a la vez como tengo una forma aplanada ya lo veréis ahora vamos a vamos a dibujar el contorno como siempre desde cualquier punto yo por ejemplo podría empezar desde aquí porque si porque yo lo valgo y dibujamos el contorno de la guitarra la verdad es que estoy sorprendido conmigo mismo porque lo estoy haciendo bastante bastante decentemente y yo no soy digamos de las personas más habilidosas con el ratón ni con la tableta gráfica es simplemente cuestión un poco de paciencia y de cuidado ya que realmente veis que es una tarea bastante simple que podría acelerar el vídeo para que no estuvierais ahí perdiendo el tiempo pero realmente no me apetece vale ya tenemos la primera forma le damos aquí así para mostrar el contorno y vamos a ver si podemos ajustar esto un poquito mejor ahí ahí fijaos hay que tener un ojo muy bueno para fijaros yo no tengo un ojo bueno porque tengo gafas vale ahora hacemos lo que viene siendo el mango creo que se llama así de la guitarra y hacemos la misma operación recordad hacerlo por piezas porque es más fácil así luego de controlar luego por el otro lado idem vale 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 yo creo que así podría valer y ya solo quedaría la parte de aquí que si no me equivoco se llama clavija a lo mejor me equivoco y me estaréis echando rayos pero podría vivir con ello no os preocupéis de hecho las clavijas creo que son las cosas esas que sobresalen que no tenemos que modelarlas por cierto no seáis bestias vale y yo creo y yo creo que así lo podríamos dejar ahora si hacemos clic por aquí y para un lado ya tenemos nuestra gira uy por dios nuestra guitarra y ya estaría prácticamente terminada ahora lo dicho sería cuestión de editar la textura y también os voy a enseñar un truco porque veis que esto es demasiado demasiado gordo hacemos un clic aquí da igual el botón que sea pero nos va a seleccionar el grupo con el que estamos trabajando en este caso este y aquí tenemos una especie de manejadores para escalar como nuestro modelo o rotarlo en diferentes ejes fijaos si hacemos el escalado en el eje y podemos observar fácilmente que este no es el eje que estamos buscando a ver vamos a probar con el eje x y tampoco muy bien a la tercera va la vencida ajá eso es de hecho si nos ponemos aquí tenemos la herramienta de mover en teoría porque yo no la estoy viendo vale le damos a no display contour y aquí tenemos como una especie de como decirlo como de eje con el que podemos mover nuestro objeto fijaos por aquí hacemos la misma operación sería el escalado en z lo dejamos un poquito más regordete lo ponemos así y adentro más o menos para que se integre un poquito mejor con lo que viene siendo la guitarra cogemos el modo rotación y a ver ajá perfecto es una guitarra maravillosa pero lo dicho aquí necesitaría trabajo lo lamento mucho pero no pienso ponerme con el trabajo del texturizado ahora de hecho tengo pensado hacer una serie completa al respecto de cómo manejar el texturizado y el mapeado V en Cinema 4D bien vale pues esto ya nos lo podemos exportar exportar en OBJ textura 1 model 1 model 1 bla 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 y le damos a archivo abrir es mejor si no lo renombráis y luego cuando lo tengáis en vuestro programa de destino ya lo renombráis como se la gana model 1 abrir aceptar y veis que tenemos por otro lado la guitarra que ha quedado bastante bastante decente si tenemos en cuenta que es un programa como ya he dicho de uso libre y gratuito vamos a buscar la textura de la guitarra textura 1 aquí está correcto y aquí tenemos nuestra maravillosa guitarra perfecto ahora vamos a hacer nuestro último modelo y el que os aseguro que va a ser más complejo vamos a modelar así sin venir a cuento para enseñar la última herramienta os voy a enseñar a modelar una ardilla una ardillita project nuevo y le damos a aceptar y vamos a cargar nuestra imagen de la ardilla cuyo proceso de modelado también podéis ver en la página oficial esa de smoothie 3D en el que yo vi como se manejaba este programa y la verdad me quedé asombradito perdido gracias el amigo que bueno no sé si querrá que dé su nombre pero le agradezco que me pasara esta web para poder hacer modelos y también para poder compartirlo con vosotros por si os interesa bien vamos a cargar nuestra imagen de nuestra ardilla cabe destacar que si queréis hacer fijaos que mona si queréis hacer este tipo de modelos así orgánicos es preferible que las imágenes estén de perfil bastante recomendable ahora vamos a empezar con el modelado con la primera herramienta que dice DGAU Smooth Shaves dibujar formas suavizadas bien podemos empezar por donde queramos y recordar siempre por partes yo la cabeza por un lado la oreja por otro el brazo por otro el resto del cuerpo y la cola por otro y el pie por supuesto bueno la pata siempre tengo la manía de llamar pies a las patas voy a empezar seguramente por las patas delanteras las zarpitas no os preocupéis demasiado por la forma ahora ahora vamos a hacer la forma de la cabeza vamos a ver amiguita portate bien no te muevas no te muevas veis llego por aquí y lo cerramos por este punto porque como he dicho anteriormente vamos a hacer la orejita por separado y no os preocupéis tampoco por el otro lado ya que lo haremos después con un truquito vale por aquí vamos tomando el caminito vamos haciendo el cuerpo de la arcilla por aquí estoy sorprendido conmigo mismo lo digo en serio en condiciones normales no tengo tanto pulso y no quiero comentarios eh que ya nos conocemos de otro vídeo vale ahora voy a hacer la pata veis así también esto tiene su mérito porque no estoy viendo prácticamente nada porque esto está a oscuras fijaos por aquí así y lo mismo por aquí y por aquí cerramos perfecto y ya estaría perfecto veis aquí tenemos nuestra ardilla que se ve un poquito rara pero la vamos a arreglar ahora mismo pero veis que en general está bastante bastante decente bien vamos a ponernos en la patita ahí y activamos la simetría si no me quedo en el eje Z vamos a ver vamos a girar un poquito esto y fijaos que pasa si movemos esto oh una patita se vuelve dos se vuelven dos y quizá lo tendríamos que colocar un poquito más para adentro ahí yo creo que podría estar bien yo creo que va bastante bien aunque me asusta un poco esta ardilla la verdad no me gusta la que tiene las patitas pero bueno voy a seleccionar esto y lo mismo activamos la simetría en el eje Z y vamos a ver en el eje azul reposicionamos y una patita se vuelven dos ahí estamos y ya está yo creo que esto ya podría ser bueno podría ser una ardilla bastante bastante decente de hecho voy a volver a coger las patitas y voy a reposicionarla más arriba ya que parece que es donde tienen que estar y esta ardilla tan curiosa porque yo creo que es el modelo que mejor me ha salido hasta ahora vamos a exportarlo del mismo modo exporto OVJ model 2 textura 2 model 2 bla 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 narices abrimos el cinema 4D model 2 abrimos aceptar archivo abrir oh vale también como curioso la he dejado sin orejas ha sido totalmente sin querer solo le esperate le he puesto solo una oreja pero bueno que quede de demostración o sea nunca hagáis las cosas demasiado deprisa porque os puede pasar como a mí y dejar a la pobre ardilla con una sola oreja lo siento muchísimo lo siento muchísimo que me perdone la ardilla y su familia pero aquí tenemos la ardilla yo creo que está bastante bien ahora podemos hacer editar copiar ventana y nos vamos al modelo principal editar pegar tenemos por un lado la ardilla ventana nos vamos a la guitarra editar copiar ventana nos vamos al modelo principal editar pegar y la reposicionamos y aquí tenemos nuestros tres modelos yo creo que está bastante bien yo creo que si la ardilla la dejamos así yo creo que puede dar perfectamente el pego bien ahora ya solo quedaría pues a lo mejor la recolocamos el objeto uno que es la guitarra la ponemos aquí para un lado el objeto uno que es la ardilla también para otro lado y el copazo lo ponemos aquí y yo creo que está bien si lo ponemos así en esta dirección de todas maneras a ambos tres les voy a quitar el especular ahí estamos y yo creo que esto ya podría valer bueno pues aquí se acabaría realmente el tutorial sé que ha sido bastante bastante corto pero esto es lo único que había que enseñar espero que os haya gustado si es así darle a like compartir el video por todas partes en vuestras redes sociales con vuestros amigos lo que queráis como si los queréis subir a un sitio porno lo que sea suscribiros al canal para ver más tutoriales así y nos vemos pronto adiós a a a a a